La trata de seres humanos es probablemente una de las situaciones de injusticia que crea más sufrimiento en el mundo, ya que supone el enriquecimiento ilícito de redes internacionales de delincuencia victimizando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Se calcula que hay unos 40 millones de personas que sufren alguna de las diversas formas de esclavitud moderna. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la agencia de la ONU encargada de luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional. Esta agencia tiene su sede en Viena, Austria. Entre sus logros se encuentran las resoluciones que dieron origen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como el Protocolo de Panermo, que es un tratado multilateral que fue adoptado en el año 2000 y que está ratificado por 147 países, es decir, casi todos. Se trata del primer instrumento global jurídicamente vinculante con una definición acordada sobre la trata de personas. Esto es fundamental para facilitar la convergencia de las legislaciones de todos los países en materia de tráfico de personas y, por tanto, garantizar los derechos humanos de las víctimas. En España, por ejemplo, está ahora en proceso de elaboración un anteproyecto de ley integral contra la trata y es muy importante que esta ley esté alineada con los protocolos que el Estado español ha ratificado a nivel internacional. Existe un proceso continuo de revisión por parte de la ONU de la implantación de estos protocolos en los diferentes países. Con esto se pretende ayudar a los Estados en la aplicación efectiva de los mismos. Las revisiones se hacen en los llamados grupos de trabajo, que reúnen periódicamente en Viena a los represorios gubernamentales de los países miembros del protocolo. Después, a continuación, se convocan los llamados diálogos constructivos en los que, además de los gobiernos de los países, también participan otras partes interesadas, como por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil. Este año la revisión incide sobre todo en dos temas, la trata de niños y niñas y la trata para la extracción de órganos. A través de la oficina en la ONU, el IBVM, nos hemos coordinado para participar en el diálogo constructivo en Viena, que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio. Hemos escrito un posicionamiento, un statement, que hemos enviado y que será publicado formando parte de las aportaciones de las ONGs al proceso de revisión. Además de proponer algunas medidas concretas a ser tenidas en cuenta por los gobiernos, en este statement hemos querido reflejar el trabajo que se realiza en diferentes partes del mundo por el IBVM en la lucha contra la trata de personas, desde la experiencia en el terreno de las Hermanas de la India, la colaboración del MeriWorks Center de Toronto con los trabajadores migrantes y la amplísima trayectoria de la incidencia política en la Unión Europea de Imelda Poole a través de la red RENATE. Si queréis saber más sobre el tema de la trata de personas, otros proyectos del IBVM o las conclusiones de estos diálogos constructivos, podéis consultar nuestra página web donde os seguiremos informando. Muchas gracias. 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 Gracias.